Y bueno, pues sí, en efecto, se los platicaba, yo dije, más adelante nos vamos a lanzar con el jefe, pero él dice, no, ahorita, que vean qué estamos haciendo por acá en la carpa. Creo que tenemos por allá a Rubén también, al jefe, están al aire. Está haciendo su cuenta, estaba en la villa y ahorita ya llegó ahí a la carpa. Pues hoy aquí en la carpa, en la carpa central, con Rubén, que es el encargado de todo esto. Pues aquí estamos y hoy trabajando muy duro, a pesar de ser el 24 de diciembre. En juguetones, aprendimos que no. Que no, muchas familias están ya desde hoy tomando algunas vacaciones, preparando la cena y haciendo todo, pero miren, el ejército lo tenemos aquí. Y agradezco a la Sedena, al ejército, a la marina, que están allá atrás, veo marina, acá veo ejército, están descargando juguetes mexicanos, muchos de ellos, que son de mucho gusto, están descargando en este momento. Hoy sí nos vamos muy temprano, hoy sí salimos temprano, porque hoy todos los militares, todos los marinos, toda la policía que está con nosotros, todos, 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 pues trataremos de llegar a casa, para algunos preparar la cena y otros para disfrutarla. ¿Tú vas a prepararla? Va a disfrutarla igual que yo. Sí, cuando no eres bueno para la cocina, para que le haces a loco. Pero hoy nos iremos más temprano, la villa va a cerrar creo que a las 4 de la tarde, es 24, hoy a las 4 de la tarde la vamos a cerrar, y mañana abriremos nuevamente ya en horario normal, porque sabemos que el 25 mucha gente, pues viene de paseo a la gira con este, a la villa, hace su gira para venir a la villa y traer sus juguetes. Pero hoy cerramos un poco más temprano la villa, Juguetón, hoy el 31 son los dos únicos días del mes que lo cerramos temprano, y hoy esta carpa, pues en un rato más estará en silencio, porque todos estaremos en casa, disfrutando de una noche buena y empezando los festejos de la Navidad. Miguel, gracias a todos, ojalá que se dé una escapada y venga con nosotros al juguetón, es un gran ejercicio para demostrarle a México de lo que somos capaces. Esto no tiene connotación política, no tiene connotación religiosa, no tiene ningún tipo de connotación de riquezas, pobrezas, no. Todos somos mexicanos, yo soy de los soñadores que piensa que no importa lo que te dediques, no importa tu fe, no importa tu género, no importa, somos mexicanos, es lo único que importa, y creo que tenemos que estar unidos, y más cuando sabemos que hay algunos mexicanos que el día de hoy, y desde hace muchos años, se encuentran con una pobreza extrema, que no saben si llegar a un regalo para ellos, que no saben, algunos tristemente, Rubén, si cenarán hoy. Exactamente, y nos ha tocado muchas ocasiones en que si les va muy bien, muy, muy bien, un pollito rostizado. Lo hemos platicado muchas veces, Rubén y yo, creo que es de mis colaboradores más antiguos, tú y Salomé son de los más antiguos, cuando hemos recorrido la República Mexicana, y descubres rebanadas de jamón, y que les han puesto un poquito de miel, y los han medio horneado, rebanadas de jamón, cuando se podría hacer una torta, y es que no hay más, y ese es un gran día de fiesta. Los mexicanos sabemos festejar con lo que sea, pero de repente, cuando la pobreza llega, un juguete es como un lujo, entonces los niños no lo van a tener. Usted y yo le podemos cambiar a muchos de estos niños, este Día de Reyes, cuando se den cuenta que llega un juguete, les estamos avisando claramente, que nos importan, que son importantes, y que hay otros mexicanos que nos fue mejor, y que estamos tratando de ayudarlas. Entonces, en breve estoy contigo, Calli, voy para allá en un momento más al estudio. Oye, tú sabes que hoy es el cumpleaños del Urbano, qué imprudente, ¿no? Qué imprudente, ¿cómo 24 de diciembre? Ese clásico, permítamelo. ¿Quién es el Urbano o el 24 de diciembre? Háganme un regalo, en vez de criticarte, díganme un regalo. Siempre el 24, le dan un solo regalo. Oye, Salomé, por tu cumpleaños y por tu vestido de Navidad, gracias. Y a los demás les dan también los de Navidad, o sea, no le dan nada. Muchas gracias. Bueno, creo que no sé lo que es. Él hace fiestas en el Catepec, es de las estrellas que hacen fiestas, dice yo aquí, no sé qué tanta cosa. Irónicamente, él no le hacen fiesta nunca. Pues ya está la cena de Navidad, ya felicidades, ¿eh? Feliz cumpleaños. Pero siempre ha dicho que lo festejan muy bien, que cenan muy bien, que cenan pavo, que cenan pierna. Hasta creer, güey, que es para él, es por la noche buena y la Navidad. Bueno, ahorita lo veo en el estudio ya, el salvaje, ¿no? ¿Qué le dices? ¿Feliz Navidad o feliz cumpleaños? Feliz... ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, Calle, voy para allá. No lo molestes tú hasta que yo llegue, ¿eh? No, no te adelantes. Te veo, Rubas. Lo prometo. Dejo felicidades y todo el mundo temprano y a casa, que todos queremos estar un rato con la familia, ¿eh? Cuídate mucho, te dejo. Gracias. Me quedo aquí mientras Jorge va camino al foro. ¿Y Rubas nos oye? Por supuesto en el auto eléctrico Kiri, como que ustedes conocen muy bien. Te vas a ir en este momento en el auto Kiri y va para allá. ¿Rubas nos oyes? Ahí estamos, ¿qué te parece? Por cierto, Urbano, de verdad, muchas felicidades por tu cumpleaños. Gracias, Rubas. Tú sí nos oyes bien. Muchas felicidades por tu cumpleaños, Urbano. Muchas gracias, Rubas. Oye, más o menos, ahorita que tenemos de back, como cuántas pelotas hay ahorita. Se ve impresionante las pelotas. No, pues, sí, mira, de verdad que no tenemos todavía un conteo exacto de las pelotas, pero ves ahí la montaña gigante de la que podrían ver estas en las imágenes. Es una montaña gigante de pelotas y a una de las pelotas hay también una montaña gigante de balones, que los balones los estamos, ajá, los estamos inflando, se están inflando por parte de la marina, es la que se encarga de inflarlos y son los que están inflando balones y pelotas, que también son miles y miles y miles, que afortunadamente tenemos ya aliados muy, muy fuertes que cada año nos apoyan con esto y solo que nos regalan los balones inflados y tenemos que inflarlos aquí. Imagínate la cantidad de trailers que tendríamos que utilizar para trasladar el balón inflado. Por eso es que nos regalan, nos donan desinflados para nosotros aquí inflarlos. Exactamente, Urbano. Y hay que inflarlos, ¿no? Y un día, fíjate, que no teníamos las válvulas y una empresa donó las válvulas, ¿te acuerdas, Rubas? Que no teníamos las válvulas para inflarlos y estaba aquí. Sí, que nos donaron más de mil válvulas. Exactamente, sí, todo suma. Más de mil válvulas que también ya se van agotando poco a poco porque de tanto inflar se va rompiendo la válvula y tenemos que seguir inflando, no se puede parar de inflar. Pero bueno, seguimos aquí nosotros, Urbano. Gracias, Urbano. Seguimos aquí trabajando con la gente un ratito más porque ellos se van temprano hoy a casa para empezar a preparar, hacer los preparativos para la cena de Navidad. Y pues felicidades a todos. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Y bueno, pues ahí está, una pequeña ventanita a lo que se vive en el centro de Acopio. Un regalo, una sonrisa, ya empezó el juguetón. Un regalo, una sonrisa, para negarte el corazón.